No quiero fordarlas Cosas vivo la tormenta hasta que el sol salga Miedo mata, amor salva Lo bueno tarda como por carta Piensa en lo mejor, saltas Hazlo con calma No puedes ver, esas sonrisas son falsas Se inspiran confianza, las mentiras son tantas Si te sientas en la mesa pon cartas ¿Qué es lo que esa cabeza no capta? Nos falta una sociedad más compacta Que comparta, si competimos nos mata Poco a poco el corazón sangra Son carga Y ha llegado ya la hora de soltar Las demás personas Plasman con la expresión que las presiona Fantasmas que le hacen sombra Las cosas que muestres evidencian las que escondas Tú crees que no hay más manera y convives con las deshonbras La visión es cada vez más oscura No importa si protestas, aceptas estas locuras Ya lo veis, vuestras cabezas son suyas Ya no pensáis en vosotros, os desacostumbran Con más prisa, sensación de asfixia en un circuito preso Si tropiezo me levanto una vez más, es mi proceso Vais en plan saca todo el provecho, pronto se acabó Sois ácaros, a merced de pájaros Sigo mi consejo, debo ser como el más viejo de los perros Me alejo de los cerdos Sigo mi consejo, debo ser como el más viejo de los perros Me alejo de los cerdos Muchos no ven protegidos Se pierden como en los desiertos Mejor que demos ejemplo Hay miles de ojos y recojo es lo que siembro Yo, que no sientas que te esté entorpeciendo La cuenta atrás convierte menos el tiempo Entendiendo, porque nos creemos el centro No nos vemos ajeno al resto aunque quedemos exentos Aún sabiendo que es cierto No cambiamos nada, yo también lo presencio En serio, en serio, es lo que siento Todos vemos como estamos enloqueciendo Poco a poco entiendo, creciendo, viendo Sé que todo me va a salir bien, lo presiento Otros cambian, fajos de cien por respeto Acaban, acaban recogiendo desprecio H-A-R-I-D, no se diga, dando la cara Tres, 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 tres Gracias por ver el video.